Ya llegará la orden, ya la pelota la tiene, digo, la iniciativa en el partido. Alta Mirano, Basualdo fue el que había cabeceado esa pelota, el que estaba metiendo. Irlo, Gamboa, Verón abierto sobre el sector, izquierdo. Allí está Gamboa. Se viene el negro Astrada que mete el pelotazo a la búsqueda del Gabiamato. Como último hombre se había quedado Gamboa. El mono obligado con Cedrez era el que había ganado el negro Astrada. El que quiere meter para Pablo Lavallena, allí está Gamboa y aquí está. Aquí está Carrizo, allí tocaba Gamboa, ya la tiene McAllister. Estaba eliminando al jugador Amato. McAllister, Gamboa, se viene Basualdo por el sector derecho, sigue Gamboa. El pelotazo en la búsqueda de Xavi. Se viene Escudero, quería. Allí en la lucha el jugador Cedrez. Bueno, 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 Gamboa levantaste. Indirecto. Favorable a River, el Gabi. McAllister que no puede con él. Y Gamboa era el que había zafado. Se viene nuevamente River. Allá viene el Gabi, allí está Amato, Amato. Gana limpio Gamboa. Rebotaba la pelota. Gamboa. Se abre McAllister sobre el sector izquierdo. La pide Verón. Es McAllister. Va a insistir Boca. Ahora con Fernando Andrés Gamboa. El pelotazo. Va a pedir un par de zapatos con los tapones. Presiona, le quita el espacio, le quita el balón. Aunque después naturalmente tiene inconvenientes de tres cuartos hacia arriba. Pelotazo de Gamboa. Estrada, Fabri. Aquí está Gamboa. Último hombre. Gamboa que vuelve a meter. Pepe Basualdo. Allí está Lenzo Francesco. Le Gamboa. Al final lo que le salió. La reventaba el negro Estrada. La pelota la sigue monopolizando Boca ahora con Gamboa. Negro Estrada. El pelotazo es para Amato. Gamboa. Con las manos puede. Escudero. Gamboa. Sí, se nota. Gamboa. La pelota. La pelota. Porque está ganando en todos los otros sectores. Gamboa. Y un nuevo pelotazo en la búsqueda de Chami. Cedres. Se viene Escudero. Allí va. Allí está. Estrada. El pelotazo es para Lenzo. Allí llega el Ibero Gamboa. McAllister. ¿Qué vieron ustedes de ahí, Serguita? Nada. Fueron fuertes los dos. Se tocaron, pero no hubo falso. Este último capítulo. Boca con gol del Pepe Basualdo. Está ganando una Cerenzo. El Kili. Gamboa. Fernando. Gamboa que mete para el Fons. Verón de frente. Carrizo. Y allí el que la revienta era Gamboa. El centro de Marcelo Escudero. El Epe que puede. Y Chami. Chami. Sigue Lenzo. Abajo el Kili. La tiene Gamboa. Y a Cero Escudero. Adentro viene Francescoli. Estaba despejando Gamboa. Estaba metiendo Hernández. Y ahora tiene el Gaby Amato. Este es Amato. Lenzo el único en el área. Lenzo el único en el área. Gamboa cede. Se quedó en el suelo Gamboa. Aquí lo vemos. Gamboa. El despeje era de Gamboa. Aquí está Francescoli. Y otra vez la pelota la tiene Hernández. Defiende. Gana limpiamente Fernando Andrés Gamboa. Canicla está a su derecha. Allí va el goleador del partido. Gamboa. Que lucha con el jugador Astrada. Aquí está Gamboa. Gamboa. Señoras y señores. Le regan a la pelota al Gaby. El Gaby para descontar el Gaby. Gamboa que recibió de Carrizo. Samy abierto a la derecha. Allí está Alfonso Samy. Lo busca la Marcelo Escudero. Cruza Gamboa. Gamboa. El centro de Escudero. El despeje fue de Gamboa.